Sean Caffilo está a cargo de la parte de gobierno, el Ministerio de Gobierno también, y él tiene bajo su cargo lo que es la NUTIC. NUTIC tiene que ver con específicamente las cámaras de seguridad. Entonces, yo ya lo había firmado con la Ministra Merlo, que es ella la que tiene seguridad, y el gobierno, son dos ministerios diferentes, uno nombra el personal, y el otro se ocupa específicamente de todo lo que es la infraestructura para las cámaras. Entonces, quedaba pendiente, hoy ya se completó esa parte, y ahora estamos habilitados para ya transferir los fondos y que se puedan comprar estas cámaras de seguridad para Plaza Uruguay. Se cumplen 31 cámaras de seguridad, 3 lectoras de patente, y todo lo que es la infraestructura interna de lo que es la sala de monitoreo. Así que, hoy ya acá con el Ministro se terminó, ahora tengo que mandar el proyecto de ordenanza, que ya estaba listo, faltaba este convenio para poder poner los recursos, y ya así también otra parte pone el gobierno provincial para tener estas cámaras de seguridad. ¿Estimativamente alguna fecha probable, digamos, de cuando estaría en funcionamiento? En funcionamiento puede llevar fácil un mes, pero ya hay mucha parte logística, infraestructura que ya está, como son monitores, escritorios, eso ya la NUTIC los tenía, porque lo venimos trabajando con Carlos también, que es el director de NUTIC, así que se va a avanzar rápidamente, y si Dios quiere, el 24 de abril, para el aniversario de la ciudad, va a estar bastante avanzado todo lo que hace a la sala de monitoreo. Bien, y esto sería una parte 2, por así decirlo, para el año que viene, se debe sumar 30 cámaras más, así cubriríamos bastante todo el mapa del delito que tiene la policía, hay que diferenciar que esto va a ser monitoreado y controlado por la policía provincial.